no apta para cardíacos no apta para cardíacos stick jota a veces nos dicen por qué capaz que no reaccionamos fms perú en vivo hay quien sé que lo comentó en youtube no me acuerdo ahora 10 y media de la noche en perú acá es acá en argentina a las 10 y media de perú son las 12 y media de la noche acá nosotros tenemos trabajos normales también tenemos trabajos honestos batallón dime cómo estamos piuda tú eres un embutido eres comida de basura entienden loco este guiso quien lo hizo mi jodot para el chorizo porque no me la roba entendés por poco los límites y no son de moda entiende yo soy aquel ciclope no pasas la raya esta es mi línea ni mi trofe por más que lo cambien tú pides socorro agua de socorro para este cachorro por qué no hago esto sabes que yo tengo este talento que sabes parezco un impuesto mis rivales me vayan no me quieren enfrentar pero hoy día le voy a dar la masterclass tú te suenas genial eres un colegial jota pulir encerar voy a vivir ni en la estufa en el estufado que estás estafado dibuja otra rima por eso es que ahora es la bruja y lo dejo en la hoguera quemado por la nuja con el mate arriba dale cuál es el guardacostas guarda que llegó jota robarte tus langostas acuéstate en la cama y mejor duerme guarda que en la costa hay un virus pa que te enferme es que está detrás de los monitores para que los visuales a nosotros sean mejores tú estás dentro del monitor yo estoy dentro del hip hop es mi motor para estar vivo así es como el mental yo lo jalo porque lo decido mi plato ya está servido mi rival está perdido es un plato como un huevo dentro del ceviche está perdido yo juego el billar porque te zancocho te descocho tú botes la bola 8 estás perdiendo la minga mira esta jugada que jota mete de un tiro 2 que linda la gente me da tu respaldo tú quieres contra jota pero te fuiste en caldo tú tienes un guardaespaldas que te guarda hasta la falda hermanos porque te tardas guarda me resumen para la punta a mi frente directamente es que tú apuntas pero que resulta que todo se te dificulta muestro cosas que estaban ocultas bien minutazo de jota diego le encantó no le estaba contando a la mamá mamá no sabes qué minutazo que estoy escuchando déjense de joder viejo miren la batalla miren la batalla está rapeando jota más respeto esta juventud dale que yo brindo con las botellas pura chicha peruana centella demostrando mi coraje el mensaje soy yo por eso que esto es un ultraje no hay entusiasmo yo me calmo no hablen de valor que con eso me armo esto es dedicado para la juventud para cualquier tipo de gente para toda la multitud lo dije recién ya sigo mi luz me lleva directamente a hablar contra jesús porque yo tengo talento tu nombre está pegado pero yo soy pegamento y otra criatura este lo mando para la basura porque saben que mi nombre es su sepultura y es cromático que cambian los colores y yo soy el problemático esto me hacen los favores ya detesto a la suciedad los que no dicen la verdad dentro de la sociedad me columpio como dándome un viaje mientras que miro rivales con el paisaje trabajo como una hormiga para que se mantenga muy fuerte en mi vida cargo diez veces mi peso hay una luz detrás de mi barra porque está que me sale tú sabes que no hay hipérbole hoy día no me gana ni con suerte ni con tréboles hoy día tú eres el fan y no eres john lennon no me vas a matar entiende loco tú eres el jefe y yo el que vive con ellos el líder los protege oh entiende por eso yo mejoro hoy día voy a hacer cuero de este toro hoy día esta es la paleta obviamente que es tenis porque está en raqueta advertencia una sugerencia llaman la ambulancia necesita emergencia pollo hasta el día de hoy mejor no es pollo es repollo coliflor oh lo que yo la sensación del bloque narria otro blote es lo que vengo tú sabes que no hay miseria hoy exprimo mi cerebro y esta naranja a medias no hay fotografía no me jodas hoy día tu derrota será tu momento coda escuela mi bro tú eres antiguo pero no hay más viejo que yo te cipollaré los dientes pero con una escoba necesitas más fuerte hay una compu que no la usamos hay dos compus acá y hay una que no usamos y en vez de apagar el monitor para que no me moleste apague la compu y el aro de luz está conectado a la compu que no soy el más inteligente puede ser pero no me vieron rapear porque si me escucharan rapear dirían que inteligente que es i el último hasta el primero sabe que ahora yo me recupero ¡Eh! ¡Sí! 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 de freestyle ahora dime que hay que te voy a ganar porque yo tengo nai pero comprado en abancay como la gente que compra cuando tiene tiempo libre hoy día tus shorts te van a perder contra mí estabas tigre última última dime qué pasa chiquito contigo tomo tecito porque el rap es exquisito quieres deporte es la pisada por eso es que yo jamás me quito no parto con mis gualo al chivolo de gualoncito de gualentisto y yo soy increíble sobre la pista soy el más temible que tú me ganes a mí imposible yo hago que toda la gente hoy vibre porque sabes que tú vas a hacer que yo no tenga ningún desequilibre yo también usaba las tires en mi colegio patando tiros libres oh maricón sabe que jota sí que deja huella toda la gente saltando y bailando porque estoy conmoviendo una doncella yo voy a brindar con mucha botella tú sabes que jota tiene la rima más seria que no son de ella soy un molestar estoy pisando estrellas estoy pisando estrellas chacalos no mató peya puro versos verdaderos que salen de tu ave que jota no enseña loco este idiota está hablando de adidas y claro que son de abancay porque en realidad dicen adivas adivas yo le canto a la gente tú adivas adivas doy un esjalón estoy arriba no hablen de mi puta jordan de 23 te regalo una cuando sea tu cumpleaños número 26 bien le faltó el final a jota pero claro cuando es marcas deportivas y bueno a ver cuántas marcas deportivas nombra y el que le tocó primero tiene un poquito de ventaja no bien jota por eso porque le saca un all-star le saca claro stick había usado adidas había usado nike había usado las más fáciles y jota se las ingenió bien parejo porque están sentados yo no le entiendo mi último deseo es que se pare mientras que rapeo mi último deseo es todo esto que veo que el freestyle siga llenando muchos coliseos yo deseo que el que no tiene consigue empleo deseo libertad para los reos deseo que se ponga bonito lo que es feo deseo que ese contrato te llegue a tu correo que los niños tengan un paseo deseo que tengan lo que por dentro yo poseo deseo mi talento verlo en todos vídeos deseo deseo y con mi flow yo lo creo yo me lo que yo deseo porque ya tengo pensamiento con los cuales yo me la que yo deseo que no me pase nada porque a veces la un neo yo trato de revertirlo pero no es necesario con decirlo yo también deseo un mundo lindo pero no basta que desear hay que actuar para cumplirlo yo deseo otro criterio que la gente no se cague de risa y lo tome en serio y lo hago con mi ingenio pero el último deseo es algo que no se lo pide a un genio entiende loco tú rapeas yo sé muy bien que no tienes ninguna pelea mira para allá mira para esta pelea cumplo lo que desea porque yo soy su albacea si no la entendieron luego le explico porfa es ni siquiera un requisito estipino de los clandestinos cumpliendo sus sueños sin ningún padrino está para mí muy pareja porque además la del albaceo no la entendí ahora el primer minuto de jota o sea si cada una de esas no es un 4 no sé qué es las primeras dos fueron un 4 porque no no construyó hacia el final fue un deseo cada uno de los cuatro compases o sea pidió 12 deseos seguidos todos bien rimados y todos con sentido cada uno ninguno conector del siguiente todos separa cada uno por por individual las primeras 12 líneas de jota y son todas perfectas son todos punchline uno atrás del otro hermano hoy día como estés y por supuesto bien como te va a ti está preguntando como está este y genial porque si es mi primer en vip y yo estoy bien quieres que esté mal no pero sí si eres mi rival hoy día estamos de igual a igual así que escupe sangre se acabó amistad de igual a igual uno por uno dos por dos y en dos te pateo el culo como tú lo quieras es el salto de canguro pero así salte salto no pasas este muro y conoces australia no yo conozco mi barrio andaba en sandalia no conozco alemania pero diré a darte vueltas cual demonio de tasmania en realidad eres un demonio así dice mi testimonio la verdad no es un microbio soy el equilibrio entre el amor y el odio cuidado porque puedes caer te caerás yo no sé déjame en paz ahora mismo tú descansará y cuando steve muera en rap descansará así se pregunta así preguntan los grandes cada vez que vean a alguien preguntar diciéndole cuál es la suma de los cuadriláteros no sos un pelotudo así se pregunta porque preguntaste tres veces lo mismo no lo sé tan solo seguí mi ritmo no quería dificultarte las cosas porque nos enteramos que ahora ya no tiras prosas como que no tiro prosas no porque tus rimas son todas morbosas habla de tu relación amorosa a nosotros nos interesan otras cosas pero cuando ha hablado eso en una fecha de fm es bueno los vídeos en internet me aparecen jajaja pero tiro porque me favorece como tú dijiste lo mismo me apetece entonces sacamos las fuleras no disculpa si fue la primera jajaja pero quiero que te quedes fuera no son fulera solo que todo lo exagera que se siente alzar la mano y luego disculpar soy humano y tengo que actuar perdóname si lo que estoy haciendo es mal ya te lo dije solo estoy siguiendo el instrumental pero esto es una batalla o no última es una batalla claro que sí de flow es una batalla de respeto y de hip hop es una batalla que antes de terminar jota ganó y mira como le aclara viste pero porque tiene razón y las primeras fueron buenísimas y para mí jota no las quiso perder el beat amigo todo con la mano arriba porque sabe que ninguno se la baja yo estoy siguiendo la pista y le corro por eso que a todos les saco ventaja yo estoy rapeando sobre el ritmo porque eso a mí me hace sentir paja por eso que mi mente se relaja cuando rapeo hasta el cielo baja que las estrellas soy el único que deja huella que comenzaje dentro de botella yo no te quiero hablar es mejor que aprenda de lo que dicen ellas porque yo ya lo escribí estoy partiendo a mi causa en ti aunque yo no me fijo en ti solo te supero con mi free y en la cielo que voy a decir esta mierda lo que voy a seguir que no lo voy a permitir de un botón te voy a suprimir tu cuerpo lo voy a dividir vas a probar este elixir todo lo que quiere lo voy a prohibir esto se llama cristal real vivir no sólo competir la verdad decir estas cosas que tienen me hacen adicto a mí por eso que lo voy a consumir con un papel de copia yo lo voy a imprimir qué tienes para decir en esto te voy a sumergir hasta el fondo mira que yo te respondo si tú me ganas de tongo hey más no sabes que yo eres un rapero por eso que yo te nombro te cargaré en mis hombros lo que hago causa asombro estoy saliendo el fondo me llegas a los hombros una más una más última una más más que me 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 da el mex pensaban que me iba a trapar pero en mi fluidez en la polera que dice s-h-o-i-y estoy en el martes mancordia pues me siento un pez el beat amigos el el beat por favor si en los comentarios alguien me lo pasa me lo pase por favor qué buen beat yo no sé qué va a decidir él dice que hace frío así no se saca un mvp acá se viene a destruir a palabras y construir que tú no quieres competir y yo soy hitler tú no compites ni tú eres luther king porque carajo me viene a decir que todo es sencillo desde cuando la guerra con tanta bazooka se lleva puro cuchillo dime qué pasa ahora lo mismo yo le digo que no se cobrillo ese aroma me huele muy falso y es peor que ahora me sorrillo pero me dice que tiene implante lo que tú sabes que voy para adelante voy a trincarte algo trincante es abundante yo voy siempre demasiado calopante si haces que el cielo baje procura que no te aplaste porque vas a morir con él porque me dice que tiene nivel porque dice que es muy mejor y se corre la corre papel creo que dije algo mal pero no me importa porque ahora procura siempre dice que pisa las estrellas pero luego se muere por ser una una en su decisión tú dices que tienes posición loco gano tu posición ya no hay razón no es necesario hablar de tu relación yo quiero ganarle a tu cerebro no pulsarte el corazón arriba y mi neto tú sabes que tengo soneto por eso lo que hago en el reto hablando de ingenio yo rompo los récords así se le gana un amigo sin faltar el respeto qué par de minutazos el beat amigos pero qué par de minutazos segundo minuto fíjense que jota es es free real aunque no quiera y stick a veces quiero decir fíjense que dijo muy mejor y se corrigió en el momento porque se quiso matar este puro él dice que eso lo hace frío también lo hago pero yo vine a competir y de eso se trata aquí quieres pisar al estar y que harás al estar ahí porque siempre duchas con sistema pero luego cuando llegas te encuentras en un dilema el problema comienza cuando se niega y si tú lo niegas entonces eres problema así son las cosas loco yo no meto fulera en mis rosas no necesito hablar de relación amorosas no me aprieto prefiero las musas que las esposas y me hablaste de preso yo antes lo era por eso hoy lo expreso de eso causó impresión y nunca estuvo impreso por eso es que ahora sea loca este tipo la verdad le toca lo mío es genuino no como este idiota parece un chino porque no origina el copia última apunta de barras y espero tus respuestas no que diga yo hago free de forma fresca espero respuestas sino que saques ideas que me suenen gigantesco a la cuenta de tres como te voy a responder si no fuiste elegante si no fuiste impresionante dentro del parlante como te voy a responder que te crees un magnate si tiras de respuesta de tres minutos antes eso ya era antes porque la respondiste que yo no hago freestyle pero tú eres un chiste en serio dices que yo no hago freestyle entonces que me perdone el freestyle si es que no lo hago yo no dije que tú eras un preso ni dije que eras un vago estaba tirando freestyle es lo que hago desapareces muevo mi mano soy mago pero no tienes mi magia bueno si la tienes solamente si mi mente lo contagia yo no soy un problema si me meto en la pista es mejor que temas para mi lado no remas yo hago cosas que valen la pena como que no te respondo respuestas hay en mis venas tú no tienes esposas tienes cadenas a la pista se lea cosas se le llena a la gente le agrada como jota suena tú eres una fiera pero yo soy la llena como que jota no hay ningún problema yo tiro cosas perfectas tú tan solo rellenas pero no como queda quiero decir a todos los que están ahí está a todos los que están ahí en la grada que vengan acá al estudio de la taberna del flow a ver la batalla desde acá y me invitan ahí voy yo ahí a verla al público a gritar como una loca porque o algo están haciendo con los volúmenes del del ambiente y de la gente o nadie está gritando y yo estoy cebado que quiero no sé quiero patear la mesa batallón batallón de jota y stick no sé quién va ganando ahora no porque para mí había arrancado mejor jota y ahora está mejor stick vamos a ver yo no te diré cosas personales no sé por qué lo tomaste así yo sólo estaba diciendo lo que toda la gente de por ahí perdón si metí ese programa y dije que ahí está stick sabes que pienso que soy bueno y eso no lo voy a discutir qué barriga sólo una por eso le respondí y así toda la gente vea algo que te perjudique yo me lo guardo y si habló si habló de barras de las altars por eso es que la respuesta la hice porque acá se dividen patrones pero cada quien es esclavo de lo que dice cada quien es esclavo de lo que dice por eso para ser libre pídanle que improvise yo hable de barras de olestar porque esa es la temática discúlpame si soy menos formato y tú eres más práctico a ver a ver por favor que con esa ideología tan falsa ya no los complique porque cobran para competir pero luego se quejan cuando compiten gracias gracias y yo ya rapeaba mucho antes que existe el formato así que a mí no me puede sacar ese recurso o no te acuerdas que somos las mismas escuelas y llevamos el mismo curso pero que somos la misma escuela somos el mismo curso por eso cuando yo estaba abajo en tu persona busqué impulso me vi en la calle ganándole a todo el mundo y regresé a las batallas porque no me gusta lo de segundo no me dijo casi nada se nota que no le gusta lo de segundo y también desperdicia las entradas porque siendo objetivo yo haciendo freestyle como 10 años también me he divertido pero si aceptas este empleo por lo menos ofrece un menú ejecutivo yo no desperdicio ninguna entrada entre a pesar de que las puertas estaban cerradas yo disfruto del plato ejecutivo por eso me diferencio rapeando en vivo es mentira las puertas no estaban cerradas porque yo las abrí cuando entraste viste mi cara así que te me encaras ten cuidado que yo sé ser el que no te ampara el que no te ampara qué coño este ampara ahora las líneas son las que nos separan tú abriste la puerta para que yo la cerrara cuando yo di un paso enfrente tú diste la cara por supuesto que lo di porque el mundo también gira hay líneas que se escuchan y otras que se aspiran nuestras líneas distintas pero no hagas que lo diga porque vine a ganarte y acabar tu perspectiva hay niñas que se viran que al espejo se espiran hay niñas que aspiran otras se inspiran hay niñas que buenas cosas te tiran hay niñas como tú que lloran y tan solo deliran le puedo ganar y hablarle de arpa de trompeta de lira pero que me vas a hablar en esa pista legando siendo improvisador y liricista liricista no naciste con artista buen detective yo sigo la pista hasta la pista a mí ya no me insistas otra leyenda más que se va para mi lista para tu lista de derrotas porque esta vez la S infinita acabó con la J superior de Jotita estabas mejor de Jotita estaba mejor por eso que quieres que en la pista te da un favor mano no hables de J antes de decir de eso mejor cierra la boca yo sí puedo hablar de J porque tú no eres matón y yo tampoco soy CJ yo sí puedo hablar de J porque no lo conocí con Jordan sino...